Música Hola, buenos días. Póngame con la redacción, por favor. Hola. Llamaba para deciros que hemos abandonado un Renault 11 metalizado con el dueño en el maletero. El coche está en el Cerro de La Plata, enfrente de las antiguas oficinas de Fenosa. Gora, Euskadi. Gora, Eta. ¡El bolso! ¡El bolso! Me he dejado el bolso dentro del coche. ¿Qué? Venga, ya no tienes solución. Deben estar a llegar. ¿Cómo es posible? ¡Eh! Se acerca alguien. Venga, largo de ahí. Venga, largo de ahí. ¡Mierda! ¡Mierda! Venga, vámonos. ¡Mierda! 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 Venga, largo de ahí. ¡ görüşe! ¡Mierda! 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 Tue. ¡Mierda! Tue. Tue. Seguí, señor. Seguí, señor. Seguí, señor.